Música ¿Dónde estamos yendo? Bueno, estamos yendo a lo que sería el presidente de Andrade y Juan Bosque ¿A el marcusador? Una femenina agresiva, aparentemente Música Música ¿La dueña de la casa? Sí, es la dueña de la casa Me agarró con un cuchillo de estos, que son como para cortar pescados, que son pesados Me cortó la valija y le dije, dejame sacar mis cosas ¿Por qué fue la discusión entonces? Porque yo discutí con mi mujer, vino la dueña en la casa y le conté Me dijo, no, está ya ni a mí, yo pienso, me empezó a decir como que mi mujer era mentirosa Ahora llegó con mi mujer, como es bipolar, mira, porque tiene un certificado de realidad Y se ve que mi mujer me dijo, no, yo no le pegué, él me pegó Cuando ella en realidad vino y yo tenía el ojo así O sea, cuando me pegó la piña me levanté y la empujé para la calle y la saqué Y le dije, andate, agarrá tus cosas y andate ¿Quién fue que te pegó una piña a vos? Mi mujer, pero mi mujer, o sea, déjame la bandeja ¿Quién le sacó el cuchillo? La dueña de la casa Sí, sí, sí ¿Qué te hizo a ver? No, yo todavía le saco fuego Y sí, es que él no pella, no puede salir sola porque donde él la ve, la caga palo. Si usted tiene miedo de ir sola, el móvil la va a llevar hasta la comisaría. Lo ideal sería... A parte me dejó encerrada en mi propia casa, te lo juro. ¿Las llaves la ven, él? Claro, él tiene unas llaves de acá. Y yo nunca la encontré a mi llave. Oh, casualidad. Nunca la encontré. Pero ahora es el que no abre la llave. ¡No! ¿Siempre es violento con vos? Sí, ya hace un año más o menos que en ocasiones me volví a... Me llegó a decir a mí hasta que creía que ella tenía un retraso madurativo y su hija también. Claro. Y llegué y lo primero que vi fue sangre en la... El tarquini de mi casa. Sangre, un chorro de sangre. Y cuando llegué, mi perra que se acorrala porque... Ella sabe lo que es su mamá agresiva y... Agarró y me hizo... ¿Por qué lo tengo que... Salir a amenazarlo con una... No, no, obviamente. Con una cuchilla, esa se encerró en el baño. Se encerró a llorar a la habitación como si tuvieras... Por eso te digo, lo ideal sería que... Dos años, ¿me entendés? Tienes 40. Que la serie de que ella vaya a hacer la denuncia y que ambas soliciten una perimetral para este domicilio. La verdad. Así... no se acerca. Cuando se decían a ir, llamás al 911. Así viene el móvil nuevamente. Si tenés miedo de ir por tu... Ah, bueno. Porque yo no... Ella tiene mierda. Y ahora me quedé cerrada por este gil de mierda. ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la llave? Esta es la llave. ¿Querés que tú me fijes si puedo abrir? Sí. Está re trabada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Llegás? No, esa... ¿Esta está trabada también? No, esta está trabada. Ah. ¿Dónde está la llave esa de la dorada? Ya se hace... ¡Tacé! No, esa. ¿Y ahora sí? Ahí está más frecuente. Ahí está. ¿Y ahora esta? No sé. Me quedé enterrada aterrándole al chabón para que salga. Este es el ese. Ahí tiene mierda, ¿no? Sí. A mí sí. Yo no tengo la llave de mi propia casa. ¿Eh? Sentí el golpe en la cabeza. Tiene un golpe así. Acá... Acá hay sangre. ¿Querés marcar la...? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Esto no es sangre? Es raro esto. Es sangre. Llego y mi perro va a hacer... Me dijo que ahora estaba arrinconada, ¿me entendés? ¿El perro hizo así? Lo juro por Dios. O sea, dale, loco. Estaba arrinconada ahí. ¿Eso qué significa? La perra miente y que está re nerviosa. Y bueno, llegué y él estaba encerrado en el cuarto, en silencio puro, haciendo estado zen. Estado zen. O sea, llego y digo, pará, pará que me estoy cagando. O sea, no me conté nada porque la verdad estoy haciendo caca. O sea, no voy a ningún baño que no sea mi casa. Que es mi casa. Y ella de la nada me dijo que estaba en la cuba y que él vino y de la nada le hizo... ¡Pla! Acá en la boca. Así... Como que le hizo estallar la boca. O sea, yo no entiendo nada. Sé que le gusta la pelea igual. Se le nota. Se le nota por... Por la... Viste... Los golpes... Cuando tu amiga te contó, ¿qué es? Y te agarraste un cuchillo y lo tiró. Y lo sacaste cagando. Me lo muestro, voy a hacerme. Lo tuve que sacar con esto, no se iba más. Pero yo jamás lo iba a tocar. Le tuve que nomás cortar un poquito la... la valijita. ¿Qué hacés? Me dice... ¿Qué hacés? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para anda, perra! ¡Para! ¡Se tapó! ¡Se ha cerrado la puerta! ¡Para! ¡Para! Me voy a decir que haga la denuncia. No piense solo en usted. También piense que es el domicilio de su amiga y ella de buena fe la está dejando quedarse acá. Y no es justo para ella que este masculino venga y haga este tipo de escena. ¡Mueve! ¿Está ahí? Sí, espera. Esperá. Quedá atacando. Cansado. Me rompió la valija a 120 mil pesos. ¿Qué hacés? Me dice. ¿Qué hacés? Ya, me la cortó toda. ¿Eh? A la calle. A la calle. Nosotros los hombres estamos condenados a esto. Pero no me importa. Yo no soy un resentido. Ay, ella se quedó en la casa y yo no voy a la calle. No me importa. Estoy acostumbrado a perder. Pero no tengo problemas. Mañana me armo de nuevo. Lo que pasa es que tengo toda mi ropa ahí con la que laburo, ¿viste? No es justo nada. No es justo nada. La vida no. Ah, policía. 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 Amor y paz, siempre. 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 Policía. Policía. ¡Folicía! Que no quería que me meta la mano en la bolsa Te metes Damas ¿Pas qué? ¡Folicía! 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 Pro, ro, la Que las piernas agarraba y Que no quería que me metan la mano en la bolsa Pro, ro Te metes falo pa' qué Pro, 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 pro Policía, policía Policía, 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 policía Policía, policía, policía ¿Y vos? Fue con chupá, fue con chupá Policía, policía Y acá me voy de joda así que no me importa nada Nada, nada, bro Pro, ro, la Nada, nada, nada Se mete el saludo aquí Policia, esta es mi saludo Policia, esta es mi saludo Es la muerte de las calaveras Yo no quería que me metan las manos en la bolsa Te mete el saludo aquí ¡V!V!V!V!V! ¡Policía! 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 ¡Hasnado! Gracias por ver el video.